Te imagino, como un microbrito con sorpresas Y de esos astrezas te imagino, todo es que es algo para ti Te imagino, como un microbrito con sorpresas Con caranilla te imagino, todo es que es algo para ti Te imagino, como un microbrito fascinante Como un microbrito, te imagino, todo es que es algo para ti Te imagino, como un microbrito con planetas Te imagino, todo es que es algo para ti Te imagino, todo es poco para ti Te imagino, todo es que es algo para ti